¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy visitando a mis amigos de Boca ¡Miren qué rico hace Tuna Tataki! Esto lo pidió el oso pero esto es demasiado ¡Que rico! Solo quería decirles... ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! Hoy en día es tan aburrido que me divertiré contigo Mi amor... ¡Esta cosa es fea! ... ... ... ... ... ¿Y entonces? ¿Cómo le vamos a poner esta cosa? ¡Uy! Los que ya vieron el video saben que tenemos 72 horas para ponerle nombre ¿Y qué tal se lo llamamos voraz? Ustedes que dicen? Comenten ya en mi último post opciones de nombres para esta mascota diabólica horrible Uy no, no la puedo ni ver, miren esos dientes No se disimula lo que... Más preámbulos, vamos a intentar pasar 24 Keri te quiero decir algo, tienes unos fans increíbles No te imagines las veces que me han preguntado por tu canción Que cuando va a salir, y bueno, ha sido una locura Y a todos esos fans les digo que tengan un poquito de paciencia Que por ahí viene algo especial que estamos haciendo de corazón para ustedes Seguimos ¡Cermina! ¡Cresce! ¡Lista! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué linda es! No sé desde cuando no me tomaba un pequeño tiempo para mí Un break así para agarrar el solcito y despejarme un poquito Así que... Quiero aprovechar de contarles que como cosa rara El oso siempre, siempre está haciendo de las suyas Y esta vez, de paso, se buscó un cómplice Mi queridísimo amigo Yolito, que ustedes saben que lo quiero muchísimo Y todo quedó grabado en un video Que ya le quieren enterarse de qué fue lo que pasó De qué me hicieron esos dos Es que ellos dos juntos son una amenaza Deslizan hacia arriba esta historia Y vacílense ese video que es que... No tengo palabras Mi gente, miren Keri me dijo que nos íbamos a tomar un break Que iba a agarrar el sol Y miren, es lo que menos hace Nunca para de trabajar Vean esto Dios mío Pero se ve bella la condenada Gracias por ver el video